Ya todos saben que les envío entonces sus guías conceptuales siempre a tanto la cuenta Classroom como al chat, ¿verdad? Aquí dicen 15, 16 y 17. 17. Tenemos para el día de hoy cinco guías conceptuales con el tema de la propiedad. Empezamos entonces a analizar cada uno de los derechos reales y hoy precisamente, permítanme, se lo van a admitir aquí a algunos, hoy precisamente iniciamos con el primerito, ¿verdad? Que es la propiedad. Lo encontramos regulado, por favor, ya hay en sus manos el Código Civil también. Lo encontramos regulado a partir del artículo 464, como están viendo, el título segundo trata del tema de la propiedad y en el capítulo primero vamos a encontrar las disposiciones generales. Entonces, les comentaba que la propiedad pues es un derecho real. Ya hemos visto en clases anteriores que es un derecho real y hoy, como les decía, estamos iniciando el estudio de cada uno de ellos. La propiedad es un derecho real. En la propiedad gozamos y disponemos de un bien, pero hay limitaciones. No es solo decir, ah, bueno, es mío, ¿verdad? Entonces yo hago lo que quiera. No, 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 no. Para eso, en su primera columna de la guía conceptual número 13 encontramos definiciones y ahí hay una definición doctrinaria y una definición de carácter legal que precisamente se encuentra en el artículo 464 de su Código Civil y la complementamos, ahí la pueden leer, con la definición del tratadista, de los tratadistas Marcel, Planiol y Ripet. Entonces, ¿qué es entonces la propiedad? ¿Qué estará pasando aquí? No todos entran de una vez, fíjense, sino que siempre hay que darles a admitir. Me imagino que es el problema con la asignación, ¿verdad? Siempre chequeen eso. Bueno, entonces, cuando hablamos de la propiedad, repito, gozamos y disponemos de un bien. Bueno, ustedes en este momento están frente a su computadora. Repasar para qué, no te entiendo. Habla mejor, por favor. Hola, Ligda. Buenas tardes, primero que nada. Es que para los que dejamos una materia, hoy tenemos un examen final con usted. ¿Examen final, no? Primera retrasada. O la primera retrasada. Sí, bueno, es que como nosotros tenemos la zona y todo, y pues eso era, no sé si se puede. Sí, nada más. ¿Terminar 15 minutos antes? No, no, o sea, antes de que se termine el periodo, si podríamos repasar con usted unos 15 minutitos, nada más. Ah, no, mija, este es civil, este es derecho civil 2. ¿Cómo cree que voy a poner a dar civil 1 o 2 aquí? Porque usted dejó la retrasada. No, es que no solo fui yo, pero bueno, gracias. Bueno, tampoco es la mayoría, tampoco es la mayoría. Bueno, yo pensé que terminar 15 minutos antes, porque en la otra sección, la sección L, sí voy a terminar entre 10 y 15 minutos antes, porque a las 5 la primera, es nuestro primer, en nuestro examen de primera recuperación. Bueno, empecemos entonces, compañeros, repito, voy a tomar otra vez el tema de la ya conceptual 13. Les decía que aquí tenemos el tema de la propiedad, que cuando iniciamos el estudio con este, con la propiedad, iniciamos entonces el primer, el estudio del primer derecho real. Porque vamos a ver propiedad, las formas especiales, de propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, medinería, los derechos reales de mero goce, ya saben, usufructus, habitación, servidumbre, y finalizamos con los derechos reales de garantía. Entonces, les comentaba que en el artículo 464 encontramos una definición del derecho de propiedad. Ahí la tienen transcrita ustedes en su guía conceptual número 13, y tienen una definición de carácter doctrinario también de los tratadistas Marcel Planiol y George El-Suppet. Pero, ¿qué es la propiedad? Leamos detenidamente ese artículo 464 y se van a dar cuenta que lo va definiendo como en repetidas ocasiones lo hemos hecho a través de las clases. En primer lugar, sabemos que es un derecho real y que ese derecho real consiste en que en gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. O sea, hay obligaciones, hay limitaciones que se deben de respetar. No es algo que porque es mío voy a hacer lo que a mí me da la gana y no me interesa si perjudico o no al vecino. No, no, no. En el 464 ya empezamos en la parte final. Si lo ven, tomen su código civil, por favor. Si lo ven, entonces en la parte final del 464 nos indica con las observaciones, con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el transcurso de la exposición que en cuanto al tema de propiedad también hay limitaciones que deben respetarse. Es decir, prohibiciones también, perdón, dentro del Código Civil no hace diferencia entre limitaciones y prohibiciones, sino que ellos en un mismo título tienen regulado el tema de las limitaciones de la propiedad. Lo podemos ver ahí a partir del artículo 473, pueden ver, al 484. Y nosotros también lo tenemos en la guía conceptual número 16. Ahí tenemos en una columna todas las limitaciones según el Código Civil con su respectivo artículo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si existe un abuso de ese derecho? Como les digo, muchos dirán, ah, como es mi propiedad, como es mi casa, yo puedo hacer lo que quiera. Por supuesto, no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, sí, pero si estás perjudicando al vecino, ya hay una limitación, hay una prohibición. Veamos ese 465. En el artículo 465 encontramos el abuso de ese derecho. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, mira, y aunque seas el propietario, te estás dando cuenta, y especialmente en sus trabajos, en sus trabajos de explotación industrial están obligados a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Entonces, hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar las propiedades también vecinas. ¿Qué sucede si alguien se excede? Ahí tienen el derecho que tiene el perjudicado, lo encontramos regulado en el artículo 466 del Código Civil. Ahorita solo estamos con el Código Civil. Pues el que sufra o está amenazado con un daño porque otros exceden el abuso de su derecho, o sea, en el ejercicio de su derecho de propiedad, entonces puede exigir, vean el 466, puede exigir que se le restituya al estado anterior o que se adopten medidas del caso, pero sin perjuicio de la indemnización por daño sufrido. Entonces, el 464 nos indica claramente, o mejor dicho, regula claramente que con la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes, pero que hay limitaciones, nos indica el 464. Y en ese mismo sentido va también la definición doctrinaria. Pero si en caso existe ese abuso del derecho, ¿verdad?, entonces el perjudicado puede solicitar que se restituya al estado en que se encontraran las cosas y también una indemnización, ¿verdad? El propietario de un bien no puede realizar actos que perjudiquen a otro. Y aquí estamos en términos generales porque ya vamos a entrar específicamente a las limitaciones y a las prohibiciones. Hay cuatro teorías básicas, digamos, que tratan de justificar la existencia de la propiedad, una teoría de la ocupación, una teoría del trabajo, una de la ley y una teoría moderna. Y también ya modernamente se conceptualiza o se concibe el derecho de propiedad en función social, en su función social. Nuestra Constitución también lo regula de esa manera y ya lo vamos a leer, ¿verdad? En el, en, aquí tenemos una, un, un, una, uy, una definición, pero no es definición exactamente, un comentario, que una posición que adopta el maestro Alfonso Brañas. Y él, él lo ve, ahí vean su guía 13 siempre en la tercera columna, no sé por qué me estoy trabando, puro disco rayado y puede considerarse la función social de la propiedad, porque de eso estamos hablando, como el propósito legislativo que el derecho de propiedad sea reconocido y ejercido en razón de no dañar y sí beneficiar a la sociedad, fíjese, a la sociedad. Entonces, ahí encontramos en, en nuestra legislación, en el Código Civil, encontramos varios artículos, por ejemplo, del 465 que acabamos de ver, que hay limitaciones, ¿verdad?, que no podemos perjudicar al vecino. En el 466, donde vemos que el perjudicado tiene derecho a exigir que se establezca la situación de los bienes al estado en que se encontraba y a una indemnización. Y en el 467, pues ya encontramos la expropiación forzosa. ¿Por qué? Porque nuestra legislación acepta que la propiedad puede ser expropiada por razones de qué? De utilidad colectiva, subrayamos ahí, miren, utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Previa indemnización, obviamente, determinada de conformidad con la ley de la materia. Veamos entonces, voy a acercar mi Constitución Política a la República de Guatemala y ustedes también, y vean el artículo 39, por favor. Artículo 39. 39 Constitucional, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, vemos que nuestra Constitución Política, la República de Guatemala, ¿qué nos indica? Garantiza la propiedad privada, ¿de acuerdo? La protege, en eso estamos, ¿verdad? Como un derecho inherente a la persona humana, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley, bueno, estamos bien. Constitucionalmente está protegido nuestro derecho a propiedad privada. Se recuerdan cuando vimos también la clasificación de los bienes de acuerdo a su dominio, ¿verdad? Pues unos pertenecen al Estado, son de dominio público y otros pertenecen a los particulares y son de propiedad privada. Ahora bien, ahora sí leemos el artículo 40 Constitucional. Ya vimos que en el 39 está la protección constitucional a la propiedad y en el 40 ya vemos el tema de expropiación. O sea, esa función social del derecho a propiedad. En el artículo 467, vamos a ver 67, lo vieron, lo acabamos de leer, en el artículo 467, vayan haciendo ahí la relación de sus leyes. En el artículo 467 vimos que la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, ¿verdad? Bueno, y ahora en nuestra Constitución, en el artículo 40 encontramos que en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada, vean esto, por razones, vayan subrayando, por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados en la ley, o sea, la ley de expropiación tiene su ley específica y el bien afectado se justificará por expertos tomando como base su valor actual. Y ya nos habla de la indemnización, etcétera. Yo lo que quiero es que vayan ubicando y relacionando los artículos, ¿verdad? Y en la ley de expropiación también lo tenemos en los artículos 1, 2 y 5. Solo vamos a leer el 1, ¿verdad? Se entiende de la ley de expropiación, ¿verdad? Pero aquí lo tienen citado en su guía. Se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. La declaración de utilidad y necesidad pública o interés social corresponde al Congreso de la República. Bueno, entonces vamos analizando cada vez más y nos vamos informando de qué es en sí el famoso derecho de propiedad. En la guía número 14 tenemos una síntesis de cada una de las teorías que tratan de justificar, entonces, el derecho de propiedad. Y así empieza una primera que es la teoría de la ocupación en los inicios, ¿verdad? De hecho, el tema de ocupación es un modo de adquirir la propiedad y lo vamos a analizar también posteriormente. Yo pienso que la semana entrante. Entonces, esta teoría no justifica la existencia de la propiedad, pero sí asegura que nació con la apropiación que hizo el hombre primitivo de las cosas que no eran de nadie, es decir, de las que no tenían dueño. Entonces, las fue adquiriendo y ese es un antecedente histórico del derecho de propiedad. Así fue como empezó el inicio de la propiedad. Pero luego aparece dos más. Una es del trabajo y una es de la ley. Y pues la del trabajo indica que justifica el derecho de propiedad en el sentido de que es producto del trabajo del hombre. En la siguiente teoría, que es la de la ley, esta indica que la existencia o el origen de la propiedad se encuentra en la ley y que depende únicamente de la voluntad del legislador. Pero a la par ya tienen las teorías modernas, que sostienen que la personalidad humana es el fundamento de la propiedad. Otras justifican la propiedad en la utilidad o servicio que brindan a la sociedad. Sentido social, ¿verdad? Fundamentan la propiedad en la manifestación humana, familiar y social. Y también se basan en el principio de colectividad y hacen que la intervención del Estado sea en sentido igualitario en cuanto a derechos y obligaciones en temas relacionados con propiedad. Como la propiedad, ya ven, ya hemos visto aquí el artículo 464, ténganlo ahí, es gozar y disponer de los bienes dentro de los límites que la ley establece, ¿verdad? Y las obligaciones también, entonces tenemos facultades que son inherentes al dominio, porque la legislación también indica el dominio como que es un sinónimo de propiedad, ¿verdad? Pero el dominio es una consecuencia de la propiedad, por eso tenemos dos grandes facultades y una de ellas pues todavía tiene una clasificación. La primera es, ya estamos en la guía número 15, la primera es que hay facultades de disposición y en la segunda facultades de uso y aprovechamiento. En las facultades de disposición tenemos que esta, estas facultades pues se dividen en A, facultades de disposición en sentidos estrictos, ahí lo pueden, y el propio, ¿y en qué consiste? En que el propietario de un bien tiene la facultad de enajenar, o sea, transmitir libremente los bienes sobre los que ejerce su derecho, ¿verdad? O sea, no va a vender un bien que le pertenece a otro compañero, ¿verdad? No, los propios. Entonces, esa facultad de disposición en sentido estricto a eso se refiere, a la enajenación de los bienes libremente. También, como dueño de tu bien, tienes la facultad de grabarlo, es decir, el dueño puede garantizar con un bien el cumplimiento de una obligación, y por eso es que ahí encontramos una hipoteca y las garantías mobiliarias cuando lo que se va a dar en garantía se refiere a, o recae sobre un bien mueble, ¿verdad? Si ustedes lo que van a dar en garantía, o sea, por ejemplo, van a obtener un préstamo y lo que van a hacer es constituir hipoteca sobre su casa, ahí estamos ante la facultad de grabar, ¿verdad? Porque ustedes como dueños no solo disponen en sentido estricto de su bien, sino que también tienen la facultad de grabar los bienes propios, obviamente, ¿verdad? Entonces, luego tenemos a la par las facultades de uso y aprovechamiento. Esto ya lo hemos visto, en el derecho de propiedad, pues podemos gozar y disponer de los bienes, y gozamos entonces de todos los frutos que produce un bien, ya sean frutos naturales o frutos civiles, ¿verdad? Entonces, veamos el 471, porque el propietario de un bien libremente puede aprovechar los frutos que produzca el mismo. En el 471 tenemos entonces frutos de los bienes. El propietario de un bien, lo están leyendo, subrayen, por favor, tiene derecho a sus frutos, y a cuanto se incorpora por accesión, que es otra forma de adquirir la propiedad y que también la tenemos que estudiar como contenido para el primer examen parcial. O sea, es todo lo que se incorpora a un bien o todo lo que produce un bien, ¿verdad? Por ejemplo, las cosechas, pues es una clase de accesión, pero también cuando se incorpora a un bien, otro bien, también es parte de esa propiedad. Y ahí lo tienen, repito, el propietario de un bien, tiene derecho a sus frutos, y a cuanto se le incorpora por accesión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código, ¿ya? Bueno, ahora pasemos entonces, ya tenemos claro de ahí en la guía conceptual número 15 que tenemos las facultades de disposición y las facultades de uso y aprovechamiento, que son dos clases de facultades inherentes al ejercicio del derecho de propiedad. De hecho, no olviden que ese artículo 464, así empieza. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver para que no se me duerman. Duerman. Artículo 464 del Código Civil. ¿Sí, Freddy? Ok, artículo 464. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ok, bueno. Vemos ahí entonces que encontramos las facultades que integran el dominio. Ahora pasamos a la guía número 16. En la guía número 16, compañeros, ya encontramos las limitaciones de la propiedad. Y aquí también les voy a dejar una tarea porque ya vamos a encontrar términos con los que no estamos acostumbrados, ¿verdad?, diariamente. Pero sí existen y ya vamos a ver que hasta son objeto de protección legal. En la guía número 16 tenemos las limitaciones de la propiedad. Siempre nuestros artículos constitucionales 39, 40 y 41 porque protege nuestro derecho de propiedad. Obviamente ya lo vimos acá, en el 39 la protección a la propiedad, en el 40 encontramos la expropiación y tenemos en el 41 la protección al derecho de propiedad. En el 41, bueno. Ahora bien, el Código Civil a partir del artículo 473, o sea que al 484, tiene reguladas las limitaciones de la propiedad, o sea, en su capítulo segundo. Por favor. Por favor. 473 al 484, bueno. El Código Civil, compañeros, indistintamente, les comentaba al inicio, tienen reguladas las limitaciones, las prohibiciones y las obligaciones del propietario. Vean su Código Civil. Fíjense que ellos, el Código Civil lo tienen en el capítulo segundo y se llama de las limitaciones de la propiedad. Entonces, ahí vamos a encontrar limitaciones, prohibiciones, obligaciones. O conforme vayamos analizando cada uno, eso nos vamos a dar cuenta. Para el maestro Alfonso Brañas, pues, este tipo de limitaciones de la propiedad pueden ser fijadas por la ley, y así se le llama, legales. Y también, cuando es el propietario que toma sus decisiones, estamos ante las limitaciones voluntarias. Repito, a partir del artículo 473 del Código Civil, encontramos hasta el artículo 484, estas limitaciones, prohibiciones de la propiedad u obligaciones. Bueno, encontramos el primero, listos, porque voy a pedir que me ayuden a leer cada uno de los artículos. En primer lugar, tenemos que la propiedad se extiende tanto al subsuelo como al sobresuelo, pero hasta donde sea útil al propietario. Por eso es que, salvo disposiciones de leyes especiales, por supuesto, no olvidemos que tenemos siempre limitaciones que respetar y obligaciones, mejor dicho, que respetar, que cumplir, porque se trata de respetar los bienes que son de ajena pertenencia, y en este caso, que hablamos de la propiedad, pues, obviamente, de los vecinos. Entonces, por eso es que ustedes tienen un bien inmueble y pueden construir hacia arriba o bien pueden hacer un sótano. Pero ya sabemos que hay ciertas prohibiciones o limitaciones en cuanto a la construcción, porque no debe dañarse el predio del vecino. ¿Quién quiere leer el 473, por favor, del Código Civil? Sí, Silvana. ¿El 473? Sí. Subsuelo y sobresuelo, la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al subsuelo, sobresubsuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Por eso, en el uso o en el disfrute de su derecho de propiedad, construyese arriba o construyese abajo. Pero, por ejemplo, vamos a ver en el 474 que hay prohibición de hacer excavaciones que dañen el vecino, ¿verdad? Y hay prohibición. No pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina. Por ejemplo, 474. Luego tenemos en el 475, ¿quién lo quiere leer? Ahí tenemos una obligación. Dime, Amanda. Dice deslinde y amojonamiento. Oigan, permítame, pongan atención, porque ahí hay una obligación. Continúa, Amanda, por favor. Claro, todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos, propietarios o poseedores al deslinde y el amojonamiento y, según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prórata las obras que los separen. ¿Qué será eso de deslinde y amojonamiento? A ver, ¿quién sabe? Ese tema de deslinde y amojonamiento, ¿qué es deslindar? Es señalar los límites. Es determinar los límites de un terreno. Muy bien lo burdes. O sea, el límite entre dos bienes inmuebles. ¿Y el mojón? Porque ahí dice deslinde y amojonamiento. El amojonamiento es la utilización de un mojón. ¿Qué será el mojón? Licenciada, buenas tardes. Yo tengo entendido que el amojonamiento es, o sea, por ejemplo, yo vivo aquí en Reu, y le dicen que tienes que respetar mi mojón. O sea, tienes que respetar esa pedazo de tierra que separa de un terreno del otro. El límite, ¿verdad? Ah, el límite, ajá. Exacto. Gracias, Claudia. Sí, ustedes han visto en las colonias, a veces lo que hacen es identificar a través de una como topita de cemento y ahí ponen el lote número tal, ¿verdad? En fracción tal, tal. Ahí y ya empieza el otro, ¿verdad? El otro inmueble. Y también le coloca, además de que lo va identificando, va estableciendo los límites, hasta aquí llega, hasta acá, y aquí inicia, hasta acá llega, etc. Esa es una forma. Entonces, ¿qué nos está indicando el 475? Nos dice que todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores, que ya después vamos a ver quiénes son poseedores. Para eso hay que leer aquella ley que les repito siempre, la de titulación supletoria y obviamente también nuestro Código Civil. Pero eso es después, ¿verdad? Al deslinde y al mojonamiento. Entonces, deslindar es determinar los límites, ¿verdad? En un terreno. Y el mojón es la señal que sirve para fijar esos linderos. Algunos los hacen así, no sé la palabra correcta o exacta, pero sí en unas cuestiones de cemento ahí anotan. Y también, como vean lo que dicen, Y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad. Hay personas también que toman como mojones algunos árboles, ¿verdad? Se han fijado o algunos arbustos. Que además de dividir la propiedad, ¿verdad? Divide la propiedad que pertenece a una persona y que le pertenece a la otra. Bueno, el palo de isote lo utilizan mucho para eso. También aquellos arbolitos de ficus, también lo utilizan para eso, para determinar los mojones. Los árboles en común los pueden establecer y entonces se mira de aquel del palo de caoba para adelante. Cuando miden los terrenos y establecen, repito, los mojones y deslíneos. A tal grado que vean el artículo 476. Alguien si me quiere ayudar con su lectura. Gracias, Madeline. Madeline, permita, en el 476 vamos a ver ahorita que vas a leer, Madeline, la obligación de cerrar el fondo, o sea, el inmueble, el terreno. Lee, por favor, el 476. Ok, obligación de cerrar el fondo. Todo propietario debe cerrar su fondo, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Ok, la servidumbre también es otro derecho real que vamos a estudiar próximamente y que pertenece a la categoría de los derechos reales de mero gozo. Bueno, pero ya se fijaron, vean que en el 476, todo propietario debe cerrar, nada que si quiere lo hace, debe cerrar, es una obligación. Su fondo, o sea, su terreno, su finca, su bien inmueble, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales. Entonces, si es en el área urbana, pues debe cerrarlo a través de una pared, una malla, etcétera, ¿verdad? Si estamos en el área rural, pues utilizar algún seto vivo, ¿verdad? Por supuesto, o sea, los arbolitos estos de los que acabábamos de comentar. Entonces, vean, la propiedad no es solo decir, bueno, yo ejerzo el dominio o la propiedad, o yo tengo la propiedad de este bien y entonces yo hago lo que a mí se me dé la gana. No, ¿verdad? Tenemos que respetar y cumplir con nuestras obligaciones, respetar los derechos del propietario vecino, cumplir con nuestras obligaciones, tanto con el vecino como también con las propias, porque miren, aquí está la obligación de cerrar el fondo. Bueno, luego tenemos también en el 477, pueden ver ahí, construcciones cerca de edificios públicos, ahí hay una prohibición, no sé quién quiere ayudar a leerlo, por favor, el 477. Sí, Brian, por favor, ¿vas a leer? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Artículo 477, construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Ah, pues ya, gracias, Brian, ya no hay plazas fuertes, ¿verdad? Pero sí, y fortalezas, sí hay edificios públicos. ¿Y qué nos está diciendo? Ahí es que una obligación, nadie, dice la verdad, nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose, etcétera, a las condiciones. Ven, entonces, dentro de las limitaciones, ahí volvemos a encontrar una obligación. O sea, hay obligaciones que se deben de respetar, ¿verdad? Y obviamente, pues ya vemos que el derecho a propiedad, pues, conlleva el ejercicio de sus facultades dominicales, gozar y disponer de los bienes, pero con las observancias establecidas en las leyes. Luego tenemos ahí un artículo 478. Vean, servidumbres establecidas. La servidumbre también es un derecho real de la categoría de los derechos reales de Mero José, ¿verdad? Si quieren, leemos este articulito 478, solo para que tengan la idea. Posteriormente, la servidumbre será objeto también de una clase. ¿Alguien ayuda con la lectura del 478, por favor? Sí, Carmen Marí, gracias. Sí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 478. Servidumbres establecidas. Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase. Se determinan y resuelven por las leyes y reglamentos especiales y, a falta de estos, por las reglas establecidas en este código. Vamos a ver el tema de servidumbres también, ¿verdad? Y por eso yo les dije que lo leyéramos ahorita para que tengamos la idea de ese derecho real, ¿verdad? Ese derecho real de servidumbre ya va apareciendo en este tema del libro segundo del Código Civil, que trata precisamente de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Luego tenemos en el artículo 479 construcciones no permitidas. Ahí sí hay prohibición y hay hasta unos metros ahí que se debe de respetar. Yo quiero que me ayuden a leer el 479 en forma despacito para que lo vayamos interpretando. 479, sí, fíjense que había un chico, Samuel creo que era, Samuel, hay alguien que se llamaba Samuel casi. Yo licenciada. Tú querías leer, ¿verdad? Gracias, Diego Samuel. Sí, yo vi que después habías levantado la mano. Entonces, chicas, yo les agradezco, pero faltan articulitos que leer. Vamos Samuel con el 479. Ahí tenemos regulado otra limitación, pero son construcciones no permitidas. Es más bien una obligación. Adelante, Diego. Muy bien. Artículo 479. Construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de dos metros de distancia de una pared ajena o medianera. Bueno, hagamos un alto ahí. Permitíme, Diego. Hagamos un alto ahí. Nos está indicando que nadie, nadie, ¿verdad? ¿Puede construir a menos de cuántos metros? De dos. Dos metros. Exacto. A menos de dos metros de distancia de una pared ajena o medianera y empezamos. Vean todo lo que no se debe construir con menos de dos metros de distancia. Sigue, Diego, por favor. Aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos ni depósitos de agua, ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. Dentro de poblados se prohíbe depositar materias inflamables o explosivas, salvo que lo establezcan reglamentos especiales e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Ok. Bueno, se fijaron en ese artículo cuatro. Gracias, Diego. Con ese artículo cuatro setenta y nueve que nos hizo favor de leer bien, miren, ahí hay nadie puede construir a menos de dos metros que se nos quede, ¿verdad? Menos de menos de dos metros de distancia entre una pared ajena o medianera, pues aljibes, pozos, letrinas, acueductos, etcétera. Y de ahí nace una tarea que les voy a dejar para el siguiente día. Yo lo voy a preguntar antes de iniciar el jueves con el tema que nos ocupa el día jueves. Van a investigar para el día jueves qué es un aljibes, qué es una cloaca, qué es un acueducto, que también es un espécie de servidor, ¿verdad? Qué es un veslinde y qué es un amojonamiento. Ya ves linde, amojonamiento, ya casi lo hemos visto, pero lo van a buscar. Y entonces eso va a permitir que podamos entender más fácilmente los temas que estamos analizando hoy. De acuerdo, sí, Carmen María. Sí, licenciada, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Bueno, sí, ahí están en el 479, y nos lo acabamos de leer, un aljibe, que es aljibe, que es cloaca, que es acueducto, que es linde y que es amojonamiento. Ahí está el origen, está en el artículo 479. O sea, es que si llevaron la lectura de su artículo, y miren, esto no lo deben de olvidar, ustedes no pueden estar en una clase civil si no tienen su resaltador a mano y su bolígrafo o lápiz, con el que les sea fácil ir haciendo anotaciones. Bueno, entonces, repito, aljibe, cloaca, acueducto, deslinde y amojonamiento, para el día jueves, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el 480, ahorita ya tenemos el artículo 480, también tenemos una prohibición de actos que dañan pared medianera. La pared medianera nace, obviamente, de la medianería, que es una forma especial de propiedad y que sirve para dividir dos bienes inmuebles vecinos. El tema de medianería también será explicado en su debido momento. ¿Quién quiere leer el artículo 480? Shirlay, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Actos que dañen pared medianera. No se pueden poner contra una pared medianera que divida dos predios de distinto dueño, ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. Tanto en estos casos como en los anuncios del artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá un juicio perenciano. Un juicio, ajá. Tenemos que ir a un juicio, ¿verdad? En comprobar toda esta situación. Entonces, hay prohibición. La pared medianera es la que divide tu casa con la casa del vecino. Esa es la pared medianera. Entonces, ni tú, ni tu vecino, ¿verdad? Debe de colocar ahí, acumular basura, tierra, estiércol u otras materias que dañen la salubridad ni modo si es tu vecindad. Entonces, no. Ahí hay una prohibición también dentro de las limitaciones que regula el Código Civil de la Propiedad. Vamos ahora al artículo 481 con el tema de la siembra de árboles cerca de una heredada ajena, o sea, de un inmueble ajeno. Vean cómo las limitaciones nos indican en qué forma debemos respetar entonces el inmueble del vecino, ¿verdad? Debemos respetar el inmueble de los vecinos, pero tenemos nuestro derecho de propiedad, ¿verdad? De gozar y disponer con las observancias de la ley y respetando esas limitaciones. Entonces, repito nuevamente, no es solo de gozar y disponer y hacer lo que a mí se me dé la ganada. Hay que respetar al vecino. Si no lo hacemos, recuerden que podemos ser demandados para restituir los bienes en la forma en que se encontraban, pero también debemos de pagar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién me ayuda entonces con el artículo 481, por favor? Sí, María Estefani. María Estefani, ¿me vas a ayudar? Buenas tardes, Ligna. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor de tres metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes y de un metro, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. Gracias, Estefani. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Otra prohibición, ¿verdad? Deje de estar plantando árboles cerca de un predio o heredad ajena, heredad es predio, el inmueble ajeno, ¿verdad? O sea, que pertenece a otra persona, sino a una distancia de que no menor de tres metros. O sea, tres metros es lo mínimo, menos no. Tres metros, pero si se trata de árboles grandes. Y de un metro, si la plantación es de arbustos, ¿verdad? O árboles pequeñitos, pues entonces obviamente es por el tema de las raíces. Luego tenemos el derecho de exigir que se... Sí, Claudia. Licenciada, disculpe con una duda. Ahí dice en el artículo 481, no se deben plantar árboles. ¿Qué pasa que cuando, ejemplo, mi papá no se le da a nosotros, ¿verdad? Y es una finquita. ¿Su papá está vivo? ¿Su papá está vivo? No. Ah, bueno, entonces sí. ¿Y entonces? Entonces hay un montón de árboles. Resulta que en la vecindad vendieron unos pedacitos y entonces las personas comenzaron a construir. Pero los árboles ya tienen años de estar ahí. Entonces las personas, después de su monjón, construyeron su pared de su casa, ¿verdad? Ahora resulta que los árboles, como son grandes, hay ramas que llegan hasta la propiedad de ellos. Entonces, pues me exigen a mí como propietaria de ir a podar los árboles, ¿verdad? Pero yo a veces les digo de que si ellos lo pueden hacer, que lo hagan, ¿verdad? Que yo les doy la autorización de hacerlo. Pero ellos ya lo miran con algo conflictivo, ¿verdad? Porque me dicen que usted es la dueña, usted lo tiene que hacer. Entonces yo me pongo a pensar, pero yo tampoco le dije que construyera ahí, ¿verdad? Si el árbol ya estaba antes que usted construyera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí? Mira, la solución la tenés ahorita y tú lo vas a leer en el artículo 482. Artículo 482. Derechos de exigir que se arranquen los árboles. Todo propietario puede pedir que arranquen los árboles. Ahí tienes tu ayudante, ¿verdad? Vamos a esperar que se caiga. Ajá, que existe a mayor distancia de la señalada en el artículo que precede. Si por la extensión de sus raíces amenazar en la seguridad de sus construcciones. Ajá. O sea que tengo que arrancar. Y es más, leete el 483. Ojalá que no tengas coro ahí. Hay ramas que se caen sobre propiedad vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten cuando se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. Ajá, por si se fue para allá las naranjas. Sí, es un árbol de zapote, de un árbol. Así va que no soy la vecina. Bueno, ahí sí está clarito. Justo tu situación con el ejemplo y la solución legal, ¿verdad, Claudia? Exacto, sí, exacto. Yo no me ponía en contra de ellos. Solo le decía que a veces no tengo quien me fuera a desenramar los árboles. Y yo decía, si usted puede hacerlo, pues, y si quiere se agarra las ramas y todo. Y tú has dado un consentimiento, pues, estás demostrando que no les quieres ocasionar daño, ¿verdad? Exacto, ajá. Pero yo me preguntaba, como dice plantar, yo en realidad yo no fui la que lo planteaba, ¿verdad? No, pero está en tu terreno, ¿verdad? Está en mi propiedad, sí, exacto. En tu propiedad, así es. Bueno, muchas gracias por la lectura, la solución y el coro que te acompañó. Sí, muchas gracias. Aquí te acompañaste. Rico los zapotes, sí. Sí, les digo yo. Bueno, y finalmente, me gusta porque ya ven que este tema hasta lo ejemplificó la compañera con su situación, ¿verdad? Su situación personal. Finalmente, tenemos obra peligrosa también en el artículo 484. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? El 484. Ya ven, vamos finalizando ahí. Sí, Madeline. Gracias. Artículo 484. Obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazar el peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de este. A costa de este. O sea, para el árbol. Sí, lo mismo se observará cuando algún árbol amenazara de caerse. Bueno, ponía atención, Claudia, por si se, por si tu gano la amenaza con cabeza también. Bueno, entonces, vean cómo del 473 al 484, pues nuestro Código Civil lo que indica es limitaciones de la propiedad. Era el capítulo segundo de las limitaciones de la propiedad. Y ahí encontramos, repito, indistintamente limitaciones, prohibiciones y también obligaciones. Ahora bien, como la propiedad hemos visto de acuerdo al 464 y la otra definición de carácter doctrinario que tenemos ahí en la guía número 13, gozamos y disponemos de ese bien, ¿verdad? Tenemos facultades también inherentes al dominio, que son las facultades de disposición y las facultades de aprovechamiento. También tenemos, pasamos a la siguiente guía, tenemos acciones protectoras del dominio, o sea, de la propiedad. También tenemos derecho a defender nuestra propiedad de alguien ahí que aparece con unos documentos falsos y te va a decir, esta es mi finca, esta es mi casa, ¿verdad? Entonces, una de ahí tenemos tres acciones protectoras del dominio, la acción reivindicatoria, la acción publiciana y los interdictos que repito y aclaro de una vez. Estos interdictos no es igual a lo que ya estudiamos, que es la declaratoria de interdicción, declaratoria judicial de interdicción, cuando se declara una persona civilmente incapaz. Aquí son interdictos, repito, no es la declaratoria de interdicción, que es diferente. Estos famosos interdictos son acciones que sirven para proteger nuestro derecho de propiedad, no para determinar si es tu propiedad o no, sino que para protegerlo. Y lo encontramos regulado aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya vamos a ver ese artículo. Pues bien, en primer lugar, la acción reivindicatoria la encontramos en los artículos 468 y 469 del Código Civil. Veamos el 468, por favor. El propietario, o sea, tú como dueña, como dueño de tu bien, tiene derecho a defender su propiedad por los medios legales y a no ser perturbado en ella si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. O sea, un debido proceso, un debido proceso y tienes tu acción para proteger. Entonces, cuando una persona se apropia de forma indebida de un bien, hay que demostrar quién es el dueño, o sea, la titularidad de ese bien. Y para poder recuperarlo, obviamente es agotando, vean, como aquí mismo nos indica, si antes no ha sido citado, vencido, oído y vencido en juicio, o sea, un debido proceso tendrá que ser declarado en juicio. La reivindicación, vean, en el 469 tenemos que el propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Hasta un delito hay en nuestro Código Penal, que es el delito de usurpación de derechos reales, ¿verdad? Y luego tenemos una acción publiciana. Esta acción publiciana tiene mucha relación, o mejor dicho, es para la protección de los derechos posesorios. O sea, los últimos dos temas que vamos a ver de contenido para nuestro primer parcial, tiene relación entonces con la posesión y la usucapión. Aquí no se tiene el dominio, sino que a través de estas figuras vamos a adquirir el dominio. Entonces, es una acción procesal que tiene por objetivo determinar, investigar, quién tiene el mejor derecho de posesión o el mejor derecho a poseer, ¿verdad? Determinar. Repito, esta acción publiciana tiene aplicación para el tema de posesión y de usucapión, ¿verdad? Y por eso ahí encuentran ustedes esa regulación de los artículos 612, 620 y 642. Y por último, pues tenemos los famosos interdictos. Esto sí, que repito, no es igual a decir la declaratoria judicial de interdicción, que es aquella acción por medio de la cual se declara el estado de incapacidad de una persona. Esto los encontramos, ahí lo tienen anotado a partir del artículo 249, capítulo 6, interdictos, pero del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 249 se me permití transcribirles una parte y nos indica que los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni posesión definitiva, porque en ellos no se resolverá cosa alguna de propiedad. Para eso está la acción reivindicatoria, ¿verdad? Y ahí nos indican las clases de interdictos. Está el de amparo, de posesión o de tenencia, el de despojo, el de apeo y deslinde y el de obra peligrosa. En el de amparo, de posesión o tenencia, pues ese procede cuando el que se haya en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojar. Y así está el de despojo en el 255, por ejemplo. Ahí encontramos que ese procede cuando el que tenga la posesión o tenencia de un bien inmueble o derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución al juez respectivo exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Entonces, ahí ya tienen el de apeo y deslinde y el de obra peligrosa. Son artículos que deben de leer ahora del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ahí termino mi exposición del día de hoy. Como les repito, algo apresurada porque como también tengo que dar la otra clase, vamos a ver hasta qué hora aguanto, porque a las 5 menos 10 o 5 menos, entre menos 4 y menos 10, lo voy a interrumpir porque hoy tenemos nuestro primer examen de recuperación. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Me van levantando la mano, pero despacio para que yo se les pueda dar aquí, porque a veces se me van los comentarios. La tarea de ustedes, entonces, es leer los artículos 39, 40, 41. Por eso vamos a dejar el espacio ahorita porque no todos tienen retrasada, ¿verdad? Y del 464 al 484. ¿Compañeros? Sí, Adela, Adela Carolina. Sí, buenas tardes, licenciada. Perdone solamente con una pregunta. No sé si usted podría ampliarme un poquito más lo que significa la usucapión. Ah, sí, mira, el tema de usucapión lo vamos a ver. Y para eso, esos son los últimos temas, posesión, usucapión. Para eso tenemos nuestro código civil y también tenemos la ley de titulación supletoria que les he dejado de tarea leer. Pero así a grandes rasgos. La usucapión tiene su base en la posesión. Primero hay que legalizar una posesión. La posesión procede cuando estás ejerciendo actos como que fueras el dueño, pero no tienes un título que acredite la propiedad. Entonces, para eso, nuestra legislación lo soluciona a través de la titulación supletoria. Dos leyes específicas para eso, el Código Civil y la ley de titulación supletoria. Con el transcurso de 10 años de buena fe, pública, continua, pacífica, etcétera, etcétera. Y cuando ya se ha inscrito en el registro de la propiedad, volvemos a cotar otros 10 años de forma pública, continua y pacífica y adquirimos el dominio a través del usucapión. Con la usucapión adquirimos el dominio o propiedad de un bien que previamente fue legalizado por medio de la posesión a través de una titulación supletor. Pero eso lo vamos a ver en temas, en clases aparte, ¿verdad? Y sí, lo vamos a ver. Muchas gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? Sí, Carlos Andrés. Yo tengo una duda en construcciones no permitidas. Dice, nadie puede construir a menos de dos metros de distancia de una pared ajena o medianera. Si yo tengo un terreno y hay una pared que divide los dos terrenos, ¿no puedo comenzar a construir a 50 centímetros de esa pared? Por supuesto, porque ahí te está diciendo, no menos de dos metros. Tardas un metro, medís dos metros y ahí ya puede. Y todo también dependiendo, ¿verdad? Porque hay condiciones de prevención contenidas en reglamentos de policía. Dice ahí, pero es de sanidad. Porque ahora la policía no se dedica a eso. Y entonces, pero sí de control, a eso se refiere. Si tenés 50 centímetros, pues estás dañando al vecino y obviamente el vecino podrá alegar que ese abuso del derecho y tendrás que indemnizarlo, ¿verdad? Entonces, entre las dos propiedades, entre una construcción y la otra, ya construcciones para vivienda, tendrían que haber cuatro metros entre cada una. ¿Por qué cuatro metros? De tu propiedad, de la pared que separa la medianera, para tu propiedad, dos metros. Y dos metros hacia el lado de él. Sí. Entonces, dos del lado de él y dos del lado mío son cuatro metros. Ah, pero ¿y por qué estás sumando? La ley no te está diciendo que sumes, te está diciendo que no puedes leer 479, para que comprendas 479. ¿Lo leo completo? Sí, no engorda leer. Leer 479. Nadie puede construir a menos de dos metros de distancia de una pared ajena o medianera. Aquí está tu pared y aquí está tu terreno, dos metros. Si el otro va a construir, ese es el problema. El otro tendrá que tener sus dos metros también, porque ahí está la pared medianera. No sé por qué tienes que confundir tus dos metros con los dos metros del otro. Son dos metros, dice la ley, no te está diciendo que sumes los tuyos a los del otro. Ahí es donde hay que interpretar la ley, ¿de acuerdo? ¿Y esa pared medianera también se podría, pues, entre las dos casas, por ejemplo, de una colonia en la ciudad? ¿Qué? ¿Entre dos casas? ¿Cuál es la pared medianera ahí? ¿O ahí existe el mojón? La pared medianera es la pared que sirve de límite entre tu inmueble y el inmueble de la otra persona. Entonces, sirve de límite entre los dos bienes inmuebles. Si es medianera, porque también pudieras tener tu pared dentro de tu terreno, ¿eh? Pero si es medianera es porque divide un bien del otro. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, sí, Claudia, creo que estás aquí. Claudia Patricia. Licenciada, y entonces, ¿qué pasa? Como comentaba el compañero, en estas casas que son de residencia, que una está pegada a la otra, no existe. Ahí hay medianería, ahí hay medianería, así es. Ahí hay medianería. Es la pared, literalmente, la pared de la casa es la pared. Sí. Pero no es la pared de la casa, es una pared medianera porque está dividiendo los dos bienes inmuebles. Eso es muy común en los condominios y en nuestros ojos. ¿Y qué pasa cuando construyen la pared de uno, la agarran para construir su casa, la gente de la vecindad? Dependiendo. Es que, mira, no hay que confundir tu pared con la pared medianera, porque tu pared puede estar dentro de tu terreno, entonces no es medianera, ¿verdad? El otro tendrá que construir su propia pared. Por eso, primero hay que establecer si es tu pared, si es la pared del otro, o si es una pared realmente medianera. La pared medianera es solo la que sirve de límite entre dos bienes inmuebles. No es que sea tu pared, si tu pared está dentro de tu terreno, no es medianera. No, pues. Exacto, es tu pared, así es. Ajá, y ya, ya. Permítame, por favor, que termine Claudio y entonces eso es tú. Dime Claudio. Entonces, mi pared, aparte de mi pared de mi casa, tengo que tener la pared medianera, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué vas a ser medianera? No confundas las cosas. Tú vas a tener tu pared y si la tenés, no hay ningún problema. Ajá. Ajá, ¿no? Y el otro tendrá su pared porque la medianera, vamos a leer aquí, para que tengan claro en qué consiste, aunque lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí en el leete el 505. Medianería. Hay copropiedad de una pared, pozo o cerca, que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume, uno, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Dos. Aquí en ustedes, Quien, acá. Ajá. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en el poblado o en el campo. Y tres, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen dos predios rústicos. Que dividen los predios rústicos. Sí, pero ¿cuál es la naturaleza de la medianería? Que es una pared, un foso o una cerca que sirve de límite. No tienes que confundirlo con la pared que es de tu interior. Ahí no. Sí, Carlos, es lo que uno le dice cerco, ¿verdad? Está el cerco. Pero no debes de confundir, vuelvo a repetir, si está dentro de tu terreno. Si está dentro de la ciudad, dentro de la propiedad. Realmente es medianero, ¿verdad? Carlos, usted iba a preguntar. Bueno. No, ya entendí con eso de que la pared medianera no está dentro del terreno de uno. Exacto, la pared medianera divide, ¿verdad? Sirve para dividir. Ni es tuya, ni es del vecino exclusivamente. Ahí por eso se llama forma especial de propiedad. Porque ahí ejercen los vecinos una copropiedad. Eso es lo que te está indicando la ley. Hay copropiedad, o sea, la pared pertenece a los dos. Eso serviría también como para paso de servidumbre. Ese es otro tema. Bueno, vamos a ver, gracias. Ahí estás confundiendo las cosas. La servidumbre estás grabando un inmueble que pertenece a una persona para utilización de otro inmueble. Esa es utilización, ese es un derecho real de mero gozo. Estás confundiendo las cosas. Totalmente, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? Miren, en el transcurso de la exposición y de otras clases que hemos tenido, hay varios temas, ¿verdad? Pero yo se los he ido indicando. O sea, ustedes pongan atención en la clase también, porque yo se los he ido indicando. Cuando hablé de la servidumbre les dije, miren, ese es un derecho real de mero gozo y que lo vamos a ver después, y que limita la propiedad, por ejemplo. Y así la medianería, esto del artículo 480 también se los fui diciendo. Entonces, ahorita tampoco coman ansias en conocer todos los temas, porque todos los vamos a ver definitivamente. Ya después de eso de propiedad, ahí tenemos que ver su fruto, ocupación, servidumbre, etcétera, poco a poco, ¿verdad? Sí, Carlos, ¿vas a preguntar a Carlos Andrés? No, no, lo había dejado levantada. Gracias. Ah, bueno, ok. Entonces, compañeros, ¿alguien más? Sí, Adela. Sí, licenciada, perdón, solo con la última pregunta con respecto a lo de la pared medianera. ¿Quieres decir, digamos, en una, en las casas esas residenciales o esas casas que venden, como la pared es medianera, la mitad prácticamente es de cada vecino? Digámoslo así. Así entiendo yo. Ejercen copropiedad, ajá, pero no la puedes dividir, decir, de aquí al ladrío 25 es mío y del 26 al otro, al 50 es tuyo. No, ejercen copropiedad y cuando hay copropiedad están unidos. Entonces, quiere decir que cada vecino debe construir aparte su propia pared. Ah, sí, su propia pared, sí, porque, y no acabamos de ver que es obligación tuya cerrar el fondo, pues. Sí, lo que pasa es que mi pregunta, yo he escuchado algunos comentarios de que las personas agarran la mitad de esa pared y de esa mitad construyen para adelante, o sea, digamos, como le dijera yo, abren la pared y a la mitad meten, por ejemplo, una columna, agarran la mitad de esa pared, por eso es mi pregunta. Sí, pues, para hacer una construcción propia. Exacto. Ok, mira, pues, como la medianería es copropiedad, ¿verdad? O sea, los dos, los dos vecinos son dueños de esa pared y si están de acuerdo pueden entonces realizar lo que tú me estás diciendo. Ok, pero ninguno tiene la propiedad exclusiva de dos metros tuyo y dos metros mío, no. Eso es a través de un acuerdo. Ah, ya. Ya, pero de un acuerdo. Pero tendrá que ser en iguales condiciones porque recordate que en la medianería hay copropiedad. O sea, ambos son dueños de la misma pared. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos el día jueves y voy a ver si entro ya a la otra clase. ¡Gracias! ¡Gracias!